¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenido a tu canal ¿Qué es Sax? Hoy aprenderemos un bonito tema titulado No quiero más esta vida del grupo Yawar No olvides dejarme un me gusta y un comentario sobre qué canción te gustaría para un próximo video Además de eso, quiero comentarte que si deseas aprender a tocar este hermoso instrumento, puedes suscribirte a mi curso de Kena donde aprenderás todo paso a paso y bien ordenado Ingresa al enlace que te estaré dejando en la descripción Bien, ahora sí, empecemos con el tutorial ¡Vamos! Si tus ojos no me miran, tus labios no me besan No, 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 no quiero más esta vida Si te alejas de mi lado, en mí ya no has pensado No, 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 no quiero más esta vida Porque te pertenezco, cual rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la obra? Porque te pertenezco, cual rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la obra? Si has dejado de quererme y ya no piensas verme No, 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 no quiero más esta vida Si tu amor no será mío, si todo está perdido No, 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 no quiero más esta vida Porque te pertenezco, cual rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la obra? Porque te pertenezco, cual rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la obra? Porque te pertenezco, cual rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la obra? Porque te pertenezco, cual rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la obra? Porque te pertenezco, cual rocío, a la aurora Porque te pertenezco, cual rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la obra? Porque te pertenezco, cual rocío, a la aurora Pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la obra? ¿Qué voy a hacer a la obra? ¿Qué voy a hacer a la obra? ¿Qué voy a hacer a la obra?